Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Mariano y esto es Juega Meseros. El día de hoy vamos a hacer una reseña de Looney Quest. Así que vamos a verla. Bueno, pues este es un juego de Laurent Escoffier, Laurent Escoffier y David Frank. Depende de si estás en Estados Unidos o en México o en Francia. Es un juego de Libre Luz que ganó el Jue de Lange de Cannes 2015. En este juego básicamente lo que tienes que hacer es que tienes distintos niveles, como ven aquí, que son más o menos parecidos o quieren emular un videojuego de 2D de plataforma. Necesitas ir de un punto a otro con unos plumones que tienes. La dificultad es que cada jugador lo va a hacer en una pantalla así como esta, que es, como pueden ver, es transparente. Y al final cuando lo logren, lo van a poner aquí encima y van a ver si lo lograron o no. Dependiendo de cuántas estrellas hayan tocado, de si cumplieron el objetivo o no, van a ganar puntos. Este juego, la verdad, cuando vi de qué iba, me pareció bastante divertido, bastante innovador y con un arte genial. Una vez que lo obtuvimos, me pareció mejor. Así, lo que me imaginé fue mucho mejor. Es súper divertido. Esa manera de coordinación espacial, donde tú estás viendo la imagen alejada de ti y tienes que dibujarla en tu hojita, me parece increíble. Me parece así. Nunca había visto nada igual, a la excepción de Doodle Quest, que es más o menos lo mismo. Pero este tiene un sentido, un objetivo mucho más claro. Ir de un punto a otro, agarrar unas estrellas y no tocar paredes o demás cosas. Cada uno de los niveles es distinto, al menos en cada mundo. Hay seis mundos en este juego base. Y cada uno es distinto. En algunos tienes que ir de un punto a otro, en algunos tienes que disparar, en algunos tienes que conectar cosas distintas y así, ¿no? Eso hace que el juego tenga bastante variedad en cuanto a las cosas que hacer. Y además, trae seis mundos, u ocho mundos, ya no me acuerdo. Siete mundos y cada uno de ellos trae seis niveles. Y al final de cada uno de ellos, eso está padre, te encuentras un jefe final que le tienes que hacer cosas. Por ejemplo, aquí lo que dice es que tienes un trazo de un punto a otro. A ver, me voy a acercar. Ahora, tiene un trazo de un punto a otro, tienes tres trazos de puntos para dispararle en estas cosas moradas y tienes que encerrar dos veces a estas dos personas. Si lo logras, tienes estos puntos y así, ¿no? Eso está dificilísimo. Y eso está bien padre. Cada vez que lo juegas, si bien es cierto que te los puedes aprender y puedes hacerte mejor en ese mundo en específico, se va incrementando la dificultad y eso le da mucha rejugabilidad. Los componentes son buenísimos, el arte está divertido, tiene esa estética de videojuegos y se ve súper, súper padre. Como experiencia, les digo que lo llevamos un día al grupo de juegos de México On Board y a la siguiente semana ya había tres, ¿no? O sea, así de bueno es esto. A mí me sorprendió mucho como puede ser atrayente o atractivo, perdón, para jugadores experimentados, jugones, y para jugadores no experimentados. Es muy sencillo, se puede explicar en un minuto, no hay ningún problema. Lo sacas, cada quien nos coge un color y dices qué va a pasar o qué tienes que hacer en cada uno de los niveles. Eso está bien bueno. Entonces, solo explicas ese nivel y lo haces. Revisas, pasas al siguiente nivel, dices qué vas a hacer y lo haces. No hay mucho, no tienes, no te tardas nada en explicar este juego. Eso también me encantó. En conclusión, este juego le damos así, este, del 9 al 13 le damos un... Es muy agradable y pues eso nos gustó bastante. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que, si no están, me acuerdo con nosotros, o si sí están de acuerdo con nosotros, pueden dejarnos un comentario. Independientemente de eso, denos like, suscríbanse, y nos vemos en la próxima. Recuerden que aquí en Juega Meseros, llevamos los mejores juegos. Hasta su mesa. Adiós. Lo, lo... Ya me distrajiste. Perdón. Lo hace... Y eso lo hace... Le da mucha rejugabilidad. Le da mucha rejugabilidad. Le da mucha rejugabilidad. Le da mucha rejugabilidad.